Este, recibimos, directamente de Nueva Segunda, a unos que han llegado a conquistar México, y hoy está de vuelta en los Estados Unidos, con ustedes, Javi... Señoras y señores... Llega a este escenario... ...de cuarentos... ...mejor... ...el no ha... ...no ha escuchado... ...en la lucha libre... ...no ha... ...fiesta... ...no ha... ...no ha... ...no ha... ...no ha... ...no ha... ...lucharán... ...a ganar una sola caída... ...México contra Nueva Zelanda... ...Juárez contra Nueva Zelanda... ...por un lado... ...aparece Strong Style... ...en CDC... ...y directamente... ...desde Europa... ...por primera vez... ...el quince lucha libre... ...Travis... ...¡México! ¡México! 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 Y todo el chefe. Tiempo, primera y única caída. ¡Pagano! 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 ¡Pínganse los paganos! Pártale su madre. ¡Pagano! 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 ¡Vamos, ganémoslo! ¡Vamos, ganémoslo! ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Vas a que van los burritos de Juárez, pico! ¡Ándale, culero! ¡Uno! ¡Liado! ¡Liado! ¡Covierrez y culero! ¡Liado! ¡Viva! 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 ¡Ándele perro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Dale al puto! ¡Gracias! 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 Funga su madre su gorra era el avento del muchacho ¡Lucha extrema! 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 ¡Luz! ¡Lucha extrema! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!